Yo tengo un elefante Y salen de parranda rondando el arrabal Buscando los amores de hormigas pasajeras Vulgares y menópteros de muy baja moral En un tugurio de cuarta La pobre hormiga viajera Que con saliva y paciencia Le entregó su corazón Era un amor imposible La historia lo demostró Y no fue culpa de nadie Fue por la desproporción Recuerdo fue en Balvanera en una noche lejana Que el elefante trompita por escaviar cayó en cana Fue por culpa de esa hormiga que terminó en Gallolao Aparte es muy peligroso un elefante mamao Muy triste y demacrado El pobre paquidermo por culpa de la hormiga le dio por escaviar Y cuando estaba en curda buscaba alguna tela Alguna tela araña para irse a columpiar Como ve que resiste también se sube Dumbo Y mientras se columpian invitan a otros más Son muchos elefantes arriba de la tela Hasta que la arañita se empezó a calentar ¡Bájense de mi tela! No se dan cuenta que es frágil Dijo la araña cabrera Y a todos hizo rajar Los elefantes huyeron Pero trompita al final Se quedó con la arañita Que es más piola que la hormiga Y tiene un lomo infernal ¡Bájense de mi tela! ¡Bájense de mi tela! Gracias por ver el video